Una flor Una mujer inolvidable Una mujer Hola amigas, qué placer encontrarnos nuevamente para así poder dialogar sobre temas del interés de todas. Yo particularmente disfruto muchísimo de estos encuentros porque es la oportunidad que tenemos para compartir y crecer. A veces no somos conscientes de nuestras potencialidades y la vida nos pone a prueba y sacamos lo mejor que hay en nuestro interior y así descubrimos la mujer que podemos llegar a ser. Yo estoy segura que la vida de usted le ha puesto situaciones difíciles en el camino y nos gustaría que usted, si puede, comparta con nosotros esa situación difícil y lo que hizo para salir a Irosa en ese momento determinado de su vida. Porque a veces nuestras historias ayudan a otras personas a crecer y a tomar experiencia. Bueno yo estoy operada de cáncer de mama, pasé por esa situación y lo tomé de una forma bastante optimista. Fui operada, me hice la quimioterapia y bueno gracias a Dios estoy hace 11 años y estoy bien de eso por lo menos y salir adelante. Así que yo espero que las que estén en un caso similar puedan también salir adelante con optimismo y con esa actitud positiva ante las cosas porque cuando tenemos una actitud negativa el sistema inmunológico no responde. Estaba estudiando en la universidad, mi mamá enfermó, tuve que llevar la universidad, cuidar a mi mamá en la casa. Tuve personas que me ayudaron mucho pero realmente yo sola me fue difícil porque fueron 5 años de universidad, estaba estudiando la licenciatura en Derecho, logré graduarme pasando por todos esos trabajos, todas esas dificultades que me tuve que enfrentar a la vida pero me gradué y ya soy licenciada, estoy trabajando, tengo una niña y he logrado salir adelante y mi mamá gracias a Dios está bien. Cuido mis nietos, mi ex doctora y entonces cumplo misión y trabajo en el exterior, ayudo con la enseñanza de los niños que es difícil, es una situación muy difícil porque uno de los niños está en primer grado y es un grado muy violento, muy difícil la enseñanza de ese niño porque no todos estamos preparados para darle una clase a un niño y entonces eso es una meta, eso es un problema que hay que afrontar. Experiencias diversas, situaciones difíciles que a veces creemos no podemos superar. Nosotras las mujeres debemos estar conscientes de las debilidades y fortalezas que poseemos, tener claro nuestros propósitos y metas, reconocer nuestras vulnerabilidades, lo que nos duele y expresarlo. Asimismo también tener muy claro que el apoyo de los demás es fundamental en cualquier situación. La sección Tus Derechos te ofrece una mirada a diferentes cuestiones jurídicas. En la comparecencia de la abogada Alismar y Garriga Catalá encontrarás experiencia y profesionalismo. Un acercamiento a tus derechos en el programa Una Mujer. A partir de los trascendentales cambios que trajo consigo la entrada en vigor del Código de las Familias, resultó necesario modificar nuevamente las disposiciones legales relativas a los derechos de la maternidad y la paternidad. Por ello, en 2023 fue dictado el Decreto Ley 71, que dentro de sus regulaciones más importantes contiene Extender el ejercicio del derecho a la protección establecida para el cuidado del menor a otras personas que trabajan, como consecuencia de la multiparentalidad, la filiación adoptiva, asistida y socio-efectiva, según los tipos y formas de filiación. Establecer la protección a las estantes solidarias trabajadoras, para su atención y cuidado durante el embarazo, el descanso prenatal y la recuperación después del parto. Y otorgar una prestación monetaria a la madre o al padre con hijos menores de 17 años, enfermos o a quien se encargue de su cuidado. Cada modificación legislativa realizada ha estado marcada por un carácter inclusivo, igualitario y de protección social. Ahora te propongo algunas pautas que te ayudarán a potenciar tu fortaleza y empoderamiento. ¿Cómo ser una mujer fuerte y empoderada? Conócete a ti misma, planteate metas a corto y largo plazo, sal de tu zona de confort y expande tus horizontes, capacítate, busca maneras para crecer y aprender, cierra ciclos en tu día a día, sé tú misma, trabaja tu autoconfianza, acostúmbrate a planear tus días, tu tiempo, tus actividades, acostúmbrate a mantener tu vida ordenada. Te propongo hacer un alto en nuestro diálogo y disfrutar de la sección desde mi terraza, muy solicitada por las Amigas Televidentes. Los hobbies nos mantienen la mente ocupada con pensamientos positivos a través de la creación. También nos proporcionan bienestar y satisfacción para la vida. Investigaciones realizadas demuestran que emociones positivas como la felicidad y la satisfacción general con la vida conducen realmente a mayores éxitos académicos y profesionales, mejores matrimonios, buenas relaciones, salud mental y física, así como mayor longevidad y resiliencia. Por eso me gusta siempre contar con recursos emocionales para enfrentar la vida. Te invito ahora a tomar un jugo y que sigamos conversando en la terraza. Este jugo es de guayaba, uno de los tesoros que nos proporciona la naturaleza. La guayaba es una rica fuente de vitamina C. Puede contener, según la variedad, entre 486 miligramos y 871 miligramos por 100 gramos de fruto fresco. De hecho, contiene cuatro veces más que la naranja y es una fruta rica en carbohidratos y fibra, además que contiene vitamina A, hierro, calcio y fósforo. Además de ser excelente para jugos, podemos preparar cascos, jaleas, mermeladas y hasta utilizar sus hojas. Sí, sus hojas son de gran utilidad. ¿Te cuento? Ayuda a detener los síntomas de la diarrea. Es una gran aliada para bajar de peso, gracias a las 37 calorías que contiene. Mantiene los niveles de azúcar en la sangre en óptimas condiciones. Alivia los síntomas dolorosos que generan la menstruación en las mujeres. Gracias a la fibra dietética que contiene, es buena para el sistema digestivo. Debido a los altos niveles de antioxidantes y vitaminas que tiene la guayaba, uno de los beneficios de la hoja de guayaba es que resulta buena para mantener una piel sana, ya que se han encontrado estudios que dicen que ayuda a matar las bacterias del acné. Previene resfriados comunes gracias a la cantidad de vitamina C que la guayaba contiene. Según estudios, los antioxidantes y vitaminas que contiene pueden ayudar al corazón a prevenir enfermedades de radicales libres. Sin duda es un tesoro natural que no puedes permitirte no tener en casa. Hoy hablamos sobre los hobbies y te ofrecí también algunas bondades de la guayaba. Como ves, una tarde provechosa. Recuerda, la amistad es un valor que debe ser cultivado a diario en nuestras vidas. Rodéate de buenas amigas y espero estar entre una de ellas. Te espero la próxima semana. Un beso. Chao. Siempre recuerda que detrás de una mujer poderosa se encuentra ella misma luchando contra todo cada día. ¿Qué recomendación le darían a las amigas televidentes para que puedan salir airosas de determinadas situaciones? ¿Cómo que creen que deben enfrentar la vida? Nunca decir no puedo. Siempre seguir adelante, contar con la ayuda de Dios y siempre podemos salir de cualquier situación siempre que lo proponemos. Les recomiendo que cuando tengan algún síntoma que crean que pueda tener, por ejemplo, en el caso mío que tenía un nódulo ahí en el seno, pues bueno, que vayan al médico, que se atiendan y que nada, que hagan el tratamiento y que siempre salimos adelante si actuamos con optimismo. Hay que tratar de afrontarla con la mayor disponibilidad, con la mayor decisión y con mucho amor. A las cosas hay que cogerle mucho amor, mucho cariño, porque a veces te estresas y no resuelves el problema. Y entonces hay que tratar de no estresarse ante todas las situaciones. La vida puede tornarse muy difícil y poner a prueba nuestra capacidad de resiliencia, nuestra fortaleza. Está en nosotras, en las herramientas que poseamos, en nuestra inteligencia emocional, superar toda adversidad. Recuerda que diversos temas conforman nuestra agenda. Siempre nos acercamos a la realidad de una mujer. Te espero la próxima semana. Gracias por ver el video.